Bueno, según hemos sido notificados, las partes, el juicio oral y público por la desaparición forzada de persona respecto a Gorocito comienza el día 4 de junio de este año. Hemos sido ya formalmente notificadas todas las partes, incluso ya se ha resuelto a partir del fallo de la Corte que anuló la sentencia que se dictó en la provincia de Entre Ríos, a incorporar la testigo nueva que es una persona que según surgió del debate habría visto cuando Gorocito es introducido adentro del móvil número 97 que pertenecía a la comisaría quinta allá por el 13 de marzo de 2002, día en que se produce lamentablemente esta desaparición forzada y que hasta el día de hoy por supuesto es un delito que continúa latente porque de Gorocito nadie tuvo jamás noticia. Tres policías que serán nuevamente juzgados. Tres funcionarios policiales que serán nuevamente juzgados con los mismos testigos que en la audiencia que se celebró hace un par de años atrás y con la incorporación de este testigo crucial, fundamental que seguramente aportará datos de mucha utilidad para la causa y que esperemos y quiero que esta nota sirva fundamentalmente para hacer reflexionar a los poderes estatales sobre todo al poder judicial y al poder ejecutivo para que le provean a este testigo todos los medios que estén al alcance de esos poderes para que sea debidamente custodiada para que no sufra ningún amedrentamiento que de alguna manera neutralice o le produzca algún pavor y no la deje con la tranquilidad necesaria como para deponer como testigo.